Eché un poquito de acrílico, aquí, como yo soy tan limpio, me quedo en las manos, pero no importa, lo voy a usar, voy a usar mis dedos como espátula y después voy a usar un pincel plano, inventado a principios del siglo XIX, le sirvió a los impresionistas muchísimo, por cierto, porque los pinceles eran no planos, eran como estos que están aquí, redondos no sé si se ven bien, eran redondos y no pintaban igual, estos pinceles que se nos quedan la pincelada impresionista, aquí mezclándolos con un poquito de agua, por supuesto después voy a tener que esperar que y tengo unos más fuertes, puros, en pasto, los riego, ahí podría utilizar varios colores, pero en este caso no me voy a molestar mucho en hacer tanta que se vean los trazos, mi dedito, debería quitarmelo y bueno, vamos a cortar aquí, porque tengo que esperar que seque para quitar los tiros, aunque pudiera pintar con otros colores acrílicos pero bueno, esto creo que basta para hacer la demostración que quería hacer, se acabamos de esperar la que seque y seguimos en el próximo video